¡Hola, amigas! Chicos, para ustedes, ¿qué es la violencia? Que una persona le golpea a una mujer, digamos. Podemos representarlo de varias formas. Mire, violencia física. Si yo le digo tonta, violencia filosófica y ella se hace triste. ¿Cómo se cuidan ustedes? Ovitándolos o defendiéndonos o acusando con alguien mayor. ¿Cómo les cuidan a sus papás a ustedes? ¿En la casa? ¿Te das recomendaciones antes de salir a la calle? ¿Te das recomendaciones? Sí. Tener cuidado antes de cruzar, todo eso. Desde que soy pequeña me dicen, llegas a tal hora, o bueno, no me dejan salir, a menos que salga con alguien mayor. Cuando sales a algún lugar siempre tengo que tener cuidado. Entonces, el cuidar al prójimo es algo que nos compete a todos, ¿verdad? En grupo o con nuestros familiares sí nos podemos sentir más o menos protegidos. Si pasa algo, nos dependemos entre nosotros. Rominita, ¿qué es la violencia? ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado ustedes? De que la violencia es cualquier acto agresivo, ya sea físico, mental, psicológico, y que hay que ser muy poco tolerantes con ella, a pesar de que podemos aprender mucho de actos así, hay que evitar. Estoy seguro que muchas veces en la calle he visto violencia verbal, ya sea de padres a hijos, de esposos a esposas, de mujeres a hijos, incluso muchas veces creo que en este país más que de personas, cualquier tipo de animales, y bueno, solucionarlo es mucho mejor que pretender que nunca ha pasado. Es algo así de autoridad, es algo que regulan nuestros papás, o nos corresponde a todos preocuparnos por el cuidado. Especialmente a uno mismo, cuidarse a uno mismo es súper importante. La idea de la policía es buena, hay que trabajar en la práctica. Ahora estamos con los chicos del Colegio Luis Espinal. ¿Consumen ustedes algún tipo de contenido audiovisual que tenga violencia hacia el extremo y les parece recibo? Al ver esos dibujos, los niños creen que es casi normal que hagan eso, y por eso pueden notar que hacer ya esto también. Prácticamente nosotros, los jóvenes, tanto jóvenes, niños y adultos, vemos todo esto, pero lo tomamos más a chiste. ¿Y cómo amigos se cuidan entre ustedes? De mi curso, ya no tengo amigos prácticamente, pero sí los tenía antes, y en eso sí nos cuidábamos, ya que cuando solíamos ir a jugar, todo eso nos decíamos por chat o por guatapo, por messenger, has llegado a tu casa, sí he llegado, ah, qué bien, bro, está bien. Y a todo esto, ¿qué es pues siempre la tribu del cuidado? Tu cuidado no solo le compete a tu papá, ni a tus primos, ni a tus tíos, tu cuidado le compete a todos quienes te rodean. Si tú estás en algún apuro, alguien que pertenezca a la tribu del cuidado, pues te va a ayudar. ¡Cuidado! ¡Tápica!